Pueblos de madera hechos a mano, elaborado por bien artesanal. Este de maderita también igual hechos a mano, dice alguien que me quiere mucho. Esta taza es de cerámica, están los adornitos de madera, imanes para la refri. Están las gabachitas pintaditas a mano. Está la maderita labrada, están los cuadros pintados a mano. Está la taza esta que es pintada a mano, que hay en varios estilos, en variedad de diseños. ¿Cómo se llama la tienda, señor? Artesanía Dennis. Están los relojes, que es muy buen reloj, la máquina está capacitada para 30 años. Es máquina artesanal, no es china. Garantizada por la pila, quedan a 5 por la cora. Están los semanarios, están los juegos de mariposas, están las carteras, las playeras, todos los diseños y todas las tallas. Están los gestinos. Muy rápido. Dige, dige. Sí, ahí tienen las tallas, con. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.